Música Madre mía la que he montado en Callao por el estreno de Culpa Mía, ¿verdad? Verdad que sí, yo estoy muy emocionada, la verdad, porque mira que el día está ahí regulero y ver que hay tantísima gente, tantísimos fans, la verdad es que se me encoge el corazón, me hace mucha ilusión ¿Cómo crees que marca diferencia, Culpa Mía, con respecto a otras novelas juveniles? Mira, pues yo creo que no es solo una película romántica, es una película que tiene muchos ingredientes tiene acción, tiene thriller, tiene comedia, entonces yo creo que eso, la diferencia mucho de otras películas que bueno, que me encantan, yo soy muy consumidora de películas románticas, pero digamos que esta es muy completa ¿Era arriesgado de alguna manera personificar esa increíble trilogía? Hombre, siempre es arriesgado porque adaptar un libro es complicado y va una trilogía como esta que además arrastra a tantísimos fans como podéis ver, pero ahí la ayuda de Mercedes ha sido fundamental y Mercedes Ron es una autora que da gusto trabajar con ella, entiende muy bien, es muy inteligente entiende muy bien la diferencia entre la novela y la película, entonces claro, tiene información privilegiada porque conoce mucho a sus lectores y contar con ella pues ha sido un gustazo Sí, verdad, hablábamos antes de esa mezcla de géneros, verdad, romance, comedia, pero también tiene mucha acción al menos por el estilo Fast and Furious con esas carreras de coches que muy pocos se ven, verdad, en productos así quería preguntarte si hay otras películas con las que tú podrías definir, culpa mía, aunque no tenga nada que ver pero un poco para definir cada género Bueno, a ver, creo que tiene mucho de A Tres Metros Sobre el Cielo, creo que tiene mucho de Twilight, creo que tiene mucho bueno, de Fast and Furious también, por qué no, tiene mucho de Thriller, como te decía o sea, yo una de las cosas que estoy también muy contenta de la peli es que le hemos elevado también un poquito de edad, o sea, no es solo una película adolescente, sino, yo que ya no soy tan adolescente, eso es, me encanta o sea, creo que es una peli que puedes ir con tu madre, con tu padre a verla, o sea, la hemos hecho un poquito más adulta también creo que las lectoras y lectores de la novela ya no son tan adolescentes que cuando la leyeron entonces eso me parecía muy chulo, el poder acompañarles con la película Además que tiene ese trasfondo que también va a hacer sentir al público cómodo y concienciar de alguna manera ¿El trasfondo, perdona? Sí, el trasfondo, que tiene un mensaje, un trasfondo que va a hacer concienciar al público de alguna manera Sí, yo creo que no se queda una película muy actual Sí, bueno pues, es de esas películas que seguro que envejecen bien, que luego las ves en unos años y dices ostras, parece que está hecha ahora, pero que está genial hecha Pues esperemos que sí, yo de verdad que lo creo Muchísimas gracias, mucha suerte con el estreno y que lo disfrutes Gracias, que disfrutéis Gracias, mucha suerte